Música ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Carlos C.C. World Y bueno, continuamos con pinzados en este caso para equilibrar el vigor de un árbol, en este caso un multitronco Como es esta espiracea japónica que tenemos aquí, que como ya os comenté en un short, tiene muchísima potencia por este lado Y por este está brotando, pero va muy despacito, entonces ¿qué vamos a hacer? Vamos a quitarle fuerza pinzando todo este lado de aquí Y vamos a, de esa manera, quitarle vigor a este lado y dejárselo a este para que brote bien ¿Vale? Es lo que pasa algunas veces en algunos árboles, que tienen más fuerza de un lado que de otro Y nosotros como bonsaista lo que tenemos que hacer es equilibrar el vigor artificialmente para compensarlo Si no al final, esta parte de aquí se acabaría muriendo y tiraría el árbol por este lado naturalmente ¿Vale? Así que bueno, vamos a llevárnoslo a la mesa y vamos a darle caña Bueno amigos, pues ya estamos con la espiracea japónica aquí Me gustaría acercaroslo más, pero es que la cámara realmente está ahora mismo a esta distancia del árbol Pero como esta cámara tiene una apertura tan grande, pues no acerca tanto, habría que ponerlo pegado Entonces bueno, estoy grabando ahora con la DJI, las tomas largas de ponerme a trabajar y demás las hago con la DJI Y a mano alzada, enseñando detalles y demás, lo suelo hacer con el móvil Bueno, aquí tenemos esta espiracea que mira, por aquí está floreciendo Pero bueno, ya sabéis que es un árbol en formación A todos nos encanta que nuestros árboles florezcan Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Pues como os decía, como veis esta parte de aquí tiene muchísimo vigor Este de aquí atrás también, pero estos dos de aquí están bastante, bastante flojos de vigor O sea, están brotando, están vivos, porque tienen los brotes, pero van muy muy lentos Entonces vamos a hacerles, vamos a restarle vigor a los que están tan disparados, ¿vale? Y vamos a... De esa forma, devolverle el vigor a los que queremos que tiren, ¿vale? Y aprovechar también en quitar ramas que han salido nuevas, que no nos interesan en un diseño Como son ramas que van hacia el interior Al final esto es un multitronco, que hay que tratarlo como si fuera un bosque, ¿vale? Son varios troncos que no pueden salir ramas entre ellos y cruzarse ni nada de eso, ¿vale? Entonces, pues bueno Vamos a ir cortando así un poco de largo Ramas que salen hacia arriba, fuera Ahí Esto de aquí sale hacia adentro, fuera Y esta... está aquí troncha, ha salido demasiado espigada Y se ha tronchado ahí un poquillo de la base Vale Bueno, estas vamos a pinzarlas un poquito por aquí La verdad que este árbol se está trabajando un poco simplemente con pinzados No se está alambrando, simplemente a lo mejor algún tensor como aquí Para bajar alguna rama y poco más Pero generalmente se está trabajando Con pinzados Entonces vamos a empezar a pinzar aquí Todo esto sale de un solo tronco Que como digo, ha cogido demasiada fuerza Y tampoco nos interesa aquí Una fuerza excesiva Entonces vamos a Mantenerlo pinzadito Como digo Y devolverle un poquito La fuerza A los otros Y nada, va a quedar un vídeo cortito Pero yo creo que interesante Porque muchos de vosotros podéis estar en esta misma situación A lo mejor no con un multitronco Pero sí Con un... Árbol normal Que a lo mejor por las ramas de la derecha está creciendo más que por la izquierda Pues esta es la forma de solucionarlo también Mantener muy pinzada la parte más fuerte Y dejando vigorizar La parte más débil Vale Eso es Esta de aquí La voy a quitar directamente de entera Y aprovechamos un poco Si vemos alguna mala hierba Para limpiarla también Vale O brotes así bajos Que no nos sirven Y que le están quitando Vigor al resto del árbol Ahí está Vale De esta forma Ya tenemos más vigor Ya tenemos esto aquí retenido Y le vamos a devolver el vigor a ese Vamos a ver A este de aquí le vamos a pinzar un poquito Este es otro árbol nuevo Que bueno Tendrá el ápice aquí en un futuro O aquí Irá en plan así Entonces bueno Esta rama de aquí la voy a dejar Como futuro ápice Y esta de aquí Sí la voy a quitar Y esta otra que sale de aquí abajo Uy va Que buena leche Esta no tenía que haberla quitado Pero bueno Crecerá Pues tiene que un brote Así que no os preocupéis Eso pasa Por cortar Sin mirar bien Pero bueno Cosas que pasan Y que tampoco van a pasar Volverá a crecer Que feil verdad Cuando pasan esas cosas Bueno aquí está brotando Lo que voy a hacer Es la parte seca Que es esta de aquí Pinzarla Y dejar solo la parte de los brotes Para que tiren Esta de aquí Tampoco me interesa que crezca Me interesa que de este tronco nuevo Que estaba saliendo aquí atrás Que lo dejé para que sean impares Porque había solo cuatro Pues me interesa que el ápice Este más para atrás Así que Lo que voy a hacer es pinzar lo de aquí Y hacer el ápice Más para atrás Así que pues nada amigos Así Queda la cosa Y ya está Solo queda esperar A ver que tal Reacciona Y se empieza a coger fuerza de aquí Que no lo hemos tocado Y ya está Y mantener un poquito Esto Así que nada La idea de este conjunto Como digo Son varios arbolitos Que en conjunto Serán también triangulares Cada uno de ellos Sea triangular En fin Como un bosque Pero en un multitronco Y el tronco este Lo limpie este invierno Y ya se está llenando otra vez De musgo Pero bueno Cosas Que pasan Al final En un futuro Pues se notará La diferencia Entre árbol y árbol Pero Aparecerá un conjunto Bastante Tupido Así que nada amigos Como digo Un vídeo Cortito Ya me diréis vosotros Si interesante Si os ha ayudado Si a vosotros Os pasa en algún árbol Lo mismo Que brota más De un sitio Que de otro Pero ya os digo Que la solución Pasa por esto ¿Vale? Así que bueno Pues ya me Me contaréis Y Y nada Seguimos Con los pinzados Primaverales Seguimos con Trabajitos Así Una hoja que haya quedado Y nada Es lo que tocaron En esta época Ya Aboné Ya lo visteis En el vídeo anterior Aquí los restitos Da bueno Y Simplemente queda Dejar que Crezcan libremente Aquí todos Así que nada amigos Like si os ha gustado El vídeo Suscribíos al canal Si no estáis suscritos Seguidme en las redes sociales Facebook, Instagram, TikTok Y Twitter Un abrazo para todos Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!